Hoy agoniza la larga semana Dicen que el séptimo día el Señor no hizo nada Hoy es domingo otra vez, la gente en misa de diez Y nosotros todavía en la cama como dioses En Olímpica resaca y no me pienso mover De casa todo lo que puedo hacer Lo dejaré para mañana, es nuestro día mujer Hay tiempo que perder si estamos juntos No importa que se acabe el mundo contigo Hasta el domingo es divertido Domingo, que buen pretexto das para mirarnos el ombligo Domingo, después de un viernes de pasión Y un sábado enloquecido Viene el domingo de nuestra resurrección Domingo, oh, 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 oh Hay que evitar la fatiga, soy la cigarra No me interesa ser la hormiga contigo Hasta el domingo es divertido, domingo Que buen pretexto das para mirarnos el ombligo, domingo Después de un viernes de pasión y un sábado enloquecido Viene el domingo de nuestra resurrección Domingo 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 Domingo